Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Que nos gusta creer Que nos gusta creer Que nos gusta creer Que nos gusta creer ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! ¡Chao, chao! ¡Buenos besitos! ¡Saludate por tu cumpleaños! ¡Cumplas muy feliz! ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! ¡Feliz cumpleaños, Ezequiel! ¡Muy bien! ¡La vez de la victoria, papá! ¡Feliz cumpleaños, Ezequiel! ¡Un beso! Hola Ezequiel, quería saludarte y desearte un feliz cumpleaños Estamos desayunando y nos estábamos acordando de vos Bueno, acá todos te deseamos feliz cumpleaños y yo también Que la pasen lindo, Ezequiel ¡Feliz cumpleaños, Ezequiel! ¡Feliz cumpleaños! No te quiero ver Te queremos! Te queremos! Eze, querido, ¿cuándo vas a volver? Pará lo que bebés que me bebés una salva que nunca me lo pagaste Bueno, papi, un besito para vos Cuidate y, nada, Este, acá te... Siempre vamos a estar esperándote y, lo sabés que están a puerta abierta tenés una familia acá también te queremos mucho feliz cumple querido muchas felicidades y bueno, a seguir, a seguir y no bajar esos brazos un abrazo grande, grande y todos los éxitos cumple querido te estamos esperando siempre porque te extrañamos, un besito hasta acá ya no existe acá no existe ese frío que te trajo no quiero quedarme tentado